Hola, soy Leiria de Leiris Corner Y yo soy Maite de Maite Place Y esto es una video respuesta a Kikillo Vlogs Del reto de la canela Del reto de la canela Sí, que consiste en coger una cuchara y canela Y meterte en la boca y... Aguantar Ver lo que te pasa Sí Así que vamos allá Tenemos aquí presente a dos amigas más, ¿vale? Mayalen, asoma la cabeza Y Chaso Y Chaso tiene vergüenza Antes de empezar tenemos que decir Que somos conscientes de nuestra estupidez Así que no hace falta que os motiveis por los comentarios y tal Y esas cosas Aquí va la mía Da igual, a ver si se ve, ¿no? Sí Va la mía Ay, qué asco, gordita Cuidado Ay, Dios Ay, Dios Cuidado, ay Cuidado Ten cuidado Ah, el cubo aquí, ¿eh? Ya lo he hecho yo Vomitas ahí Uy, a ver, ¿cuánto va? No, no, no Más, más Joder, Maite Qué asco Y tú querías la cuchara sopera Ay, Dios Ay, eso me voy a meter yo en la boca En serio Ya, ya Ay, Dios Vale, bueno Yo creo que bastante, ¿no? Ahora voy yo Que yo odio la canela Ante todo la odio Más Más Vale Más Vale Creo que ya Ay, Dios, tengo miedo Tenemos aquí Espera, yo me aparto Enorme, ¿vale? ¿Eh? Tenemos un cubo para... Aquí presente, ¿vale? Vale Por sí Y agua Y agua ¿Qué haces, Maite? Agua, ¿cuánto es? Agua, ¿cuánto es? Agua, ¿cuánto es? Tucha Toma, Aguante Tenéis que verle a mi amiga Está con un paraguas Para... Tapándose con... Tapándose con un paraguas Para... Venga Idiotez cien por cien Venga ¿Y si muero? Ay, es que no me atrobo Venga, va Es que yo... Es que Maite... Es como... Tres... No, a ti primero No, una Dos Espera Tres, dos Que además tengo tos yo Tres, dos, uno Ya Abra, di algo ¿Cómo? ¿Qué te gusta? Es que yo ni tosía No es para tanto Yo sigo con esto Hay que... Hay que llorar ¡Pero, Maite! ¡Qué chorrada! Es que no... ¡Ay! ¡Se me alas aquí! Que no puedo ir sano ¡Agua! 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 ¡Joder! ¡Ya me la tapó! ¡Ya me la tapó! ¡No, suerte! ¡JAKO, NO! ¡JAKO! ¡Joder, qué pena doy! ¡Más duelo! ¡Ay, qué bueno! ¡Yo quiero guayarlo! ¡Yo no quiero hacerlo! ¡Hostia, pica, pica! ¡Se tenía como una masa! ¡JAKO! ¡Qué asco de gana! ¡JAKO! ¡JAKO! ¡Y MAIPE! ¡JAKO! ¡Es que fue! ¡Joder! La primera escupitada se ha hecho un... ¡Joder! ¡Marita, te lo tampoco es para tanto! ¡Sí, qué ronda! ¡Venga! Que me llamo Maricona Me voy a servir yo Me voy a servir yo, Mayolene ¡Ay, un grumillo! ¡Miráme! ¿Así, no? ¡Sí, así! ¡Mam! Mayolene, no seas mala ¡Dos! Depende de lo valiente que seas ¡Ya, ya! ¡No hay caso! ¡No es para tanto! ¡Así, Mayolene! ¡Qué asco de suelo! ¡Ya está haciendo esto en la cocina! ¡Espera! ¡Ay, Mayolene! ¿Pero yo? Yo primero ¿Vale? A ver, ¿cómo va esto? ¿Ya quieres tragarlo ahí? ¡Ya! ¡Venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Abra la boca! Porque si no, si se te queda... ¡Hicha! ¡Ya! No, no, ¿qué? ¡No, no, no! ¡Pero, pero! ¡Vamos a ir al cubo! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Bebe agua! ¡Ahora es peor! ¡Ese! ¡Este niña la boca! ¡La boca! ¡Aaah! ¡Rico, rico! ¡Suscríbete! ¡ selecting! ¡Ostoscríbete! ¡Aaah! ¡itchبete! ¡Aaah! Pretendí hacer como con el vodka Niños, no lo hagáis en casa Bajo ningún concepto Que asco Hacerlo de un adulto Hacerlo y nos mandáis una video respuesta si queréis Si Esto ha terminado Bueno, esto ha sido todo Esperamos que os haya gustado Que os haya entretenido O lo que sea Y nos vemos pronto No sé Que mierda es esto Pues esto ha sido todo Un beso para todos Prueba superada Segunda ronda Límpiate esa cara Ay Dios Tú lo has dicho, maricona Te vas a enterar, voy a servir yo No Ojo Que chasos me ha llamado maricona Voy a servir yo Empieza el pique Que chasos me ha llamado maricona Te voy a servir yo Hola ¿Estaba grabando? Sigo grabando Porque ha estado grabando Ah, sí, sí ha estado grabando desde hace tiempo Porque vamos Sí, está grabando Sí, está grabando Menos mal Yo yo fregona, yo fregona A ver A ver cuántas nubes te metes en la boca En plan, te entran Nubes A 1, 21 Sí, ¿no? Sí Yo te hago 43 Vale, dice 43 ¿Vale? Le tomamos ahora Vale, vale 43, ¿eh? ¿Vale?